Salí de acá, te vas, no te quiero ver, chao, chao Si te parece, puedo pasarte a buscarte, llevo, no Yo te propongo, es pañache, olvidarnos de todo Sin preocuparse, es como hay que vivir, así que, corre, corre, corre ¿Qué puedo hacer para encontrar la solución? Si en mi interior existe mucha confusión ¿Qué puedo hacer para encontrar la solución? En el mundo encontré desilusión Sin amor, sin alegría, sin paz, sin el corazón Mira lo que se avecina a la vuelta de la pina Hoy te vengo a contar que sentí en quien creemos Sin preocuparse, es como hay que vivir El noeste de la FJU Yo ya tomé mi decisión Tengo un llamado Y ahora sé a dónde debo ir Hoy te vengo a contar que Jesús cambia tu vida Él te valorizará y va a curar tus heridas Vas a encontrar una vida diferente Amigos de verdad que te harán ir adelante Hoy te vengo a contar que sentí en quien creemos No, de vuelta Tu modulación Mira para el frente, viste Como más para arriba O sea mira para acá y después mira para allá Si, alarme Le hago así y pongo el audio Y así Veníamos Se agravó también Dale, 3, 2, 1 ¡Ah, el perro! Dale, ponelo igual a esa persona Dale, dale, ponelo igual No, no, necesito que digas no Dale No Más enojo No importa No Más No Más Hácelo repetidamente, corto el video No Más No